Y ahora mire usted este caso, nos ubicamos en Arlington, allí varias familias aseguran haber pasado días enteros viviendo entre sociedades tales como excrementos humanos. Comenzó a partir de una rotura en el drenaje de un complejo de apartamentos. Aseguran que la gerencia del lugar, bueno, no ha solucionado absolutamente nada. Marta Mijares se encuentra allí en vivo desde Arlington con la respuesta efectivamente de los administradores, Marta. Así es, Enrique, fueron cuatro exactamente las familias que fueron afectadas. Ellas llamaron a Telemundo 39 ya que sentían que su problema estaba siendo ignorado. Vamos a ver este reportaje y le advertimos que algunas de las imágenes podrían ser demasiado fuertes. Todo esto se llenó hasta arriba de puro drenaje y aquí arriba todo de lodo, lodo, mucho, mucho lodo. Agua con desechos y suciedad, eso es lo que sorprendió a estos vecinos en la ciudad de Arlington durante el fin de semana. Mi esposo ha de haber sacado unos 15 botes o más de agua sucia. Era el agua del caño, ahí estaba en el agua toda la suciedad, colillas de cigarro, el agua vino hasta el closet, mojó zapatos, ropa, cobija. La falla fue en el drenaje. Los desechos brotaron de la tubería en los baños de cuatro apartamentos en el complejo Garden Park. En la ciudad, estas son imágenes captadas con sus teléfonos celulares del momento en el que el agua salía sin parar. Una fuga que según vecinos duró más de 10 horas. En las fotografías se observa el daño. Las aguas negras cubren las tinas, los inodoros. Esa misma agua cubrió completamente los pisos, dañando muebles y demás pertenencias de los inquilinos. Ha sido difícil, dice Isaac Fraser. Adentro es insoportable, huele feo, adrenaje. Lo peor, aseguran, es que la gerencia del lugar no ha reparado el problema. Sacaron el agua, pero dicen nadie les ha limpiado. Hasta el momento, los vecinos no pueden usar el baño, no se pueden bañar y algunos han tenido que gastar en hospedaje en un hotel. Pues huele feo, huele a popó. Antes, ahorita, pero tan los anoche, antes. Yo me tuve que ir a quedar a un hotel porque yo no me puedo quedar aquí con esta peste. A ver la manager que venga y se quede aquí con esta peste. Telemundo 39 habló con la gerencia antes del mediodía de este día y ellos nos dijeron que sabían del problema y estaban trabajando para resolverlo. Hace apenas unos minutos hablé con algunos de los inquilinos. Ellos me dicen que la forma en la que lo han resuelto es que estas cuatro familias serán hospedadas en un hotel de la ciudad. Sin embargo, aún desconocemos cuánto tiempo van a permanecer ahí y cuánto tiempo es que va a tomar a las autoridades resolver el problema. Este es mi reporte en vivo. Ahora regreso contigo, Enrique, al estudio.